Estamos en el departamento de Cerro Largo. Aquí se realizó la fiesta del arroz, pero nosotros además de conocer esta fiesta estuvimos en el Museo Histórico Departamental de la Ciudad de Melo y además participamos de una conferencia sobre imágenes funerarias. Tiene nuestras tradiciones, tiene nuestros grandes hombres, nuestros grandes escritores y escritoras, tiene nuestros valores, tiene cientos y cientos de fotos. Las habitaciones están equipadas con frigobarte, de cable, aire acondicionado. Vamos a ubicarnos bien donde estamos. Y nosotros estamos justamente en la entrada a Melo, cuando entras por Ruta 8, apenas entras en Boulevard Mata, que es la avenida principal, ahí estamos a media cuadra antes de la estación Ancap. La fiesta del arroz para noblía muestra lo que es el pueblo. Es la fiesta del arroz, es la bendición de la cosecha. La zona de la frontera con el Brasil y el trabajo en el arroz y antes en el trigo y siempre, siempre en la agricultura nos regala cada año esta preciosa convocatoria de cantores, de productores, de trabajadores del arroz.